Oigan, quiero documentarles el eclipse. Son las 10.25 de la mañana en Guanajuato y hace un momento se ve algo así. Hey, hello, son las 10.55 de la mañana aquí en Guanajuato. El boom, aquí se va a ver como a las 11.02 de la mañana. So, estoy esperando y estoy muy emocionada porque a mí todos los eclipses y esas cosas me vuelan a la cabeza. Me encanta. Es que no se imaginan las ganas, de verdad, las ganas que tengo de ver el sol, porque justo está aquí a un lado de mí. Y tengo muchas ganas de verlo. Sé que no lo debo ver porque me puedo quedar ciega. Más de lo que ya estoy, pero tengo esa ansiedad. No lo voy a ver, no lo voy a ver. Ahora sí, justo son las 11.02 de la mañana. Las 11.02 de la mañana se obscurció muy levemente, muy poquito. O sea, de verdad, yo me esperaba una oscuridad en penumbra, literal, así. Sé que no se va a ver aquí así. Pero pues bueno, o sea, se cambió y está muy cool esto y qué padre, ¿no? Me gusta. Son como las 11.20 más o menos. La luz es súper tenue. Realmente el calor no te cala absolutamente nada. Es como un sol de lluvia o sol de agua, como cuando vaya a ver que la luz es muy clarita, justo así. Esta preciosa llegó volando hasta a mí. No, les juro que yo me siento con las good vibes hasta, no se imaginan dónde. Eclipse y todo aquí renovada. ¡Los días! Gracias.